Morito Gasolina Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Jaco, Eva Méndez, Gringo Costa Chorrizo, Santa María, Tech Space, Shakira Nacho Salsa, Sombrero Gato Negro, Mojito Old El Paso, Madrid Chihuahua, Adele, por favor bailando Bacabole, Palapeño, Salvaje, Ricky Martí, Bacalao, muy bueno Mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias Bacarena, mi amigo, lleve la vida loca Antorillo, Panderas, dale Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno La ketchup desperado, Mallorca si cortado Corazón, la bamba, arriba Carlos Santana Selena Gomez, por qué? Machete, enchilada Un, dos, tres, cuatro, Tony Montana Guacabole, Palapeño, Salvaje, Ricky Martí, Bacalao, muy bueno Mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias Bacarena, mi amigo, lleve la vida loca Antorillo, Panderas, dale Uno, dos, tres, tequila Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno Hola, Somero Cuarta costa, señorita Enchilada, Ronaldo, fútbol de Ricky Martín No hablo español El mejor Homero